Mi libro favorito es El secreto, que lo leo todos los años. Les recomiendo el libro Las conversaciones que no tenemos, de Santiago Álvarez de Montt. Uno de los libros últimos que más me ha gustado es de Almudena Grande, de los episodios de la guerra, que es la madre de Frank Stein. Mi obra hace dicha es 2676, de Roberto Dolan. Yo, de recomendar un libro, me gustaría mucho el Dime quién soy, de Julia Navarro. A mí, uno de los libros que me cambiaron la vida fue el de La sombra del viento, de calor y de zafón. El libro que me viene ahora mismo a la cabeza es el de La puerta de los trece rojos. Hoy me estoy leyendo Los privilegios de naje, de los olores redondos. Una bonita historia de amistad, que al final desencadena una trágica despedida. Mi libro favorito es La celestina, un clásico de literatura española, de la cual soy amante. Uno de los últimos libros que más me ha gustado ha sido Alegría, de Manuel Vilas. Mi libro favorito, Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Mi libro favorito es El médico, de Noah Gordon, y es uno de los motivos por los que decidí hacer medicina. El último libro que he leído, que me ha parecido absolutamente maravilloso, se llama La octava vida. A mí me ha encantado La peregrina de carne en posadas, que combina historia e intriga desde el primer momento. Cien años de soledad de Manuel García Márquez, que inauguró la corriente del realismo mágico y que a mí personalmente me sorprendió mucho.